Báilalo gordito, báilalo, báilalo gordito, a ver, préstamelo para que lo bailes, préstamelo, cábalo, 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 vea, cábalo, cábalo, vea, vea. Se me hace play game, no va a llegar a dormir a su casa. Sores, sores, a vosos menores, a estos me dicen, yo no bailo y el niño chiflano. Sores, aplaudes, y ya que no vas. Dale, dale, sacóelo, sacóelo, que se le caigan los polígones, que se le caigan los polígones. Eso que te voy a meter a tus ganas, es caspa. Es champú, ah, ok, es champú. Qué difícil, ya se me hizo la Navidad, uy, uy. Oye, aquí nos va a sonar mi teléfono, dice. Así nos va a sonar mi teléfono. Vamos. Gracias.